Comprar un automóvil es una inversión importante, sobre todo si buscamos seguridad para nuestras familias. En Chile, de cada cuatro ventas de vehículos, tres corresponden al mercado de dos usados, automotoras y particulares, que ofrecen estos llamados semi-nuevos. Pero, ¿nos dicen toda la verdad acerca del pasado de este auto? Bueno, esa es la gran pregunta que se hace en muchos. Si investigamos el engaño de los autos usados, descubrimos que algunos vehículos rematados por pérdida total son luego arreglados y devueltos al comercio sin que sea informado el choque que los había sacado de circulación. Más detalles en el portaje de los periodistas Raúl Poblete y Cristian Acuña. ¿Está pensando en comprarse un automóvil usado? ¿O quiere renovarlo por uno más espacioso y familiar? ¿Está decidido a gastar sus ahorros en un vehículo de segunda mano? La gran pregunta es, ¿cómo asegurarse que ese vehículo está en buenas condiciones y no presenta choques anteriores? En este reportaje lo orientaremos en su búsqueda. Asumiremos el rol de supuestos compradores de un automóvil usado. De esta forma, pondremos a prueba la honestidad de automotoras y vendedores. Pero está buena, no tuvo ningún topón, fuete, no, nada. No, nada. ¿Y no tiene ningún topón, nada? No me importa, ni grave. ¿Nos contarán el verdadero pasado del vehículo que deseamos comprar? En otras palabras, sabremos si nos mienten a la hora de comprar un automóvil seminuevo. En internet, en la página de Automotores del Sur, encontramos esta llamativa oferta. Una Kia Sorento Suburban del año 2012, con casi 99.000 kilómetros. Su precio, 8.580.000 pesos. Nueva costaría entre 17 y 18 millones. El vehículo se ve en buen estado. No hay golpes en su carrocería. Es decir, a primera vista estamos frente a una oferta que no se puede dejar pasar. ¿Y este cuántos dueños? Este tiene tres dueños. Primer dato que nos entrega la vendedora. Este seminuevo tiene tres propietarios previos. En realidad tendría, porque aún hay que confirmar esta y otras informaciones acerca de esta verdadera oportunidad. Pronto sabremos qué más nos dirá esta mujer y si nos revelará el verdadero pasado del automóvil que estamos a punto de comprar. Para conocer el historial de la Kia Sorento que llamó nuestra atención, tomamos contacto con la empresa Autofact. Ofrece el servicio de venta de informes vehiculares. Entregamos la patente y comenzamos a sorprendernos. Y acá vamos a la sección que nos compete, que es lo que es más complicado, que tiene vehículo con pérdida total no grave. Es decir, el 24 del 11 del 2015 hubo un remate por la aseguradora MAFRE, el seguro que tenía contratado al vehículo, y existió. O sea, existe este registro de un vehículo que fue chocado. Algo pasó con él mecánicamente. Es decir, el automóvil que nos interesó tuvo un siniestro de grandes proporciones hace casi dos años y medio. La vendedora de automotores del sur de calle Bilbao en Providencia reconocerá este hecho. Fernando Abarzúa llega a bordo de su Audi Q3. Lo compró hace cerca de dos años y medio. Para ello recurrió a una automotora del sector oriente de la capital. Su valor, más de 16 millones de pesos. Era el auto que yo más o menos quería. Estaba valor de mercado, un poco menos, pero estaba valor de mercado. Ellos fueron tan amables que me dijeron ya, muy bien, no venga a verlo, se lo vamos a llevar a mostrar. Y me lo trajeron para acá. En la comodidad del condominio donde viven Las Condes, revisó el vehículo junto a un vecino. Parecía una muy buena oferta. El Audi estaba en concesión en la automotora que contactó Fernando Abarzúa. Yo le digo, a ver, primero, ¿por qué vende este señor este auto? Si el auto estaba relativamente nuevo, tenía 10.000 kilómetros. Estaba bueno, ¿y por qué lo vende? Ah, me dice porque le quiere comprar a la hija un auto mejor y es una persona que se preocupa mucho de los vehículos, etc. Qué bueno, ¿no ha tenido nunca choque? No, nunca ha tenido choque. Pero seguro, seguro, nunca ha tenido choque. Confió en lo que le dijo el vendedor que le llevó el auto a su casa. Se interesó porque ya tenía un automóvil de la misma marca. Lo compró a los pocos días. Y lo llevé el día lunes siguiente, allá, al Audi, donde me tienden a mí mi auto. Me dijeron, le tengo malas noticias. ¿Qué es malas noticias? ¿Cómo van malas noticias? Primero el auto este fue dado de baja por siniestro. Por pérdida total. Pero ¿cómo? Yo perdí, ¿cómo? Y no me dicen que se... Se sintió engañado y por ello fue en el vehículo hasta la automotora que le había vendido el automóvil. Su idea, devolverlo y recuperar su dinero. No, como se le ocurre, usted ya firmó contrato, lo siento mucho. Aquí tenemos... No, es que no se puede, qué sé yo. Ya, perfecto. No se puede, entonces le vamos a iniciar el juicio. Haga lo que quiera, usted esté en pleno derecho, claro. Haga lo que quiera, está en pleno derecho de hacerlo. Pero yo hablé con el dueño y el dueño me dice que no. Muy bien. Lógicamente inicié el juicio. Lleva cerca de dos años y medio en el litigio. Ni la compraventa, ni el anterior dueño del Audi quieren responder por lo que Fernando Barzúa considera una estafa. En el tiempo en que lo ha tenido en su poder, ha gastado en arreglarlo más de tres millones de pesos. A mí no me suena la plata, yo creo que nadie le suena la plata. Entonces esas cosas, esta gente, estos vendedores, no piensan en ese tipo de cosas, no piensan en el daño que hacen. Morris Farachi es el abogado de Fernando Barzúa. Para el profesional son las automotoras las que deben responder, aunque se amparen en señalar que quien les dejó el vehículo en concesión no informó el remate por pérdida total. En otras palabras, la compraventa también habría sido víctima de un engaño. Eso es falso, porque todo el mundo sabe que cuando uno lleva un vehículo a unas concesionarias para dejarlo en parto de pago, por ejemplo, estas personas son capaces de determinar hasta el más mínimo falencia del auto con tal de rebajar el precio al mínimo. Por ende, si pueden hacer eso, lo mismo deben hacer respecto a aquella persona que quiere comprar este auto e informar de todos aquellos detalles que ellos saben y conocen por el ejercicio de su giro, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque mientras más barato recibe el auto y más caro lo venden a un tercero que viene comprometido a comprar un auto en buen estado, mayor es su ganancia. Esa ganancia, el perjuicio de un tercero que viene engañado, es una estafa. A ver, vamos a ver la maneta. Ah, grande. Aquí está un coche de mar. Tal como lo hizo Fernando Abarzúa, nosotros acudimos a una automotora establecida para simular una compra de un vehículo espacioso y familiar. Volvemos a Automotores del Sur, en calle Bilbao, en la comuna de Providencia. La vendedora ya nos dijo que esta Kia Sorento habría tenido tres propietarios. Nos entrega más información. ¿Cuántos kilómetros tiene este? 99. 99. Casi 100.000 kilómetros tiene recorrido. Del año 2012 a la fecha son seis años, es decir, un promedio de 16.000 kilómetros y fracción por año. Nada mal. Pensamos hasta ahora. Esto lo dejan en concesión. Todos los vehículos que tenemos nosotros acá son consignaciones. Son muy pocos los que nosotros tenemos en parte de Parque. Obviamente aceptamos ofertas al contado. O sea, puede ser menos de ocho... Sí, por supuesto. Si usted hace su oferta, yo se lo transmito al dueño y vemos a qué precio podemos llegar. Tener los vehículos en consignación significa, en pocas palabras, que la automotora recibe automóviles usados de terceros, los exhibe a la venta y al comercializarlo gana una comisión. Pero, ¿revisa la parte mecánica y el historial del vehículo? Si se fija, no tiene ninguna fogaste, te perdias de agua, nada. Porque no, no, no preocupamos de revisar eso el vehículo. Acá nosotros tenemos los articulados, que no, no tiene puertas, no autos ni nada. Es la revisión técnica. ¿Está vencida? Sí, tengo que hacerla. Es que nos encargamos nosotros de entregársela al día. ¿Multas de tal? No tiene ninguna. ¿Ninguna? No. Resumiendo, lo único que tiene como dificultad para comprar este vehículo es la revisión técnica que está atrasada, reconoce esta vendedora. Nuestra oportunidad de oro, la Kia Sorento, se ve como un buen negocio. Sin embargo, ya sabemos que fue rematada por pérdida total el año 2015. Me dijeron que me fijaran los sellos. Si se fijan, no están ningunas robadas. Tanto de salida. ¿Y eso significa que no? No, 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 no tiene choque en el sur. Aún en esta automotora de Providencia, no nos reconocen que este automóvil, por el que nos mostramos interesados, tiene un remate por un siniestro declarado como pérdida total. Lo importante es que no tenga choque. Seguiremos dando oportunidades de contarnos, como posibles compradores, la información verdadera sobre el pasado de esta Kia Sorento. Ya veremos qué nos dicen. En Chile, tres de cada cuatro vehículos comercializados corresponden a autos usados. Muchos de ellos son ofrecidos en portales de internet. De esa manera, Verónica Caro encontró el auto que soñaba. Junto a su marido habían tomado la decisión de renovar el que ya tenían. Por el tema familiar, por la seguridad, bueno, un auto del 2002 al 2015 es mucha diferencia. Por ende, teníamos que hacer la renovación, tenemos dos niños pequeños, necesitábamos el tema de los airbags, el otro Jeep no lo tenía. Necesitaba un auto más seguro para el traslado de sus hijos, acordó juntarse con el vendedor para revisar el vehículo, un Subaru Outback. Tomamos la decisión de comprarlo con él, hicimos un compromiso, entre comillas, de palabra, y le hicimos un depósito de 200 mil pesos para la reserva. Este es el comprobante del depósito que le hizo al vendedor para reservar el vehículo. Pero antes de concretar la compra, Verónica y su marido solicitaron un informe sobre el historial del automóvil. Efectivamente, todo bien, hasta que en una parte decía que el auto había sido rematado por pérdida total, o sea, que había sido pérdida total y fue rematado por la aseguradora. Fue el 14 de febrero del 2017 la fecha en que fue rematado el auto que Verónica y su marido estuvieron a punto de comprar como uno jamás chocado. Hasta el día de hoy no recupera los 200 mil pesos que depositó para reservar el vehículo. Al menos, agradece, no puso en riesgo la vida de sus hijos. O sea, lo más probable es que haya tenido los airbags reventados, ¿cierto? Así que gracias a Dios no metimos la patata hasta el fondo. ¿Están hasta el fondo? Están hasta el fondo. Junto a Raúl, periodista e investigador de este reportaje, buscamos automóviles en internet. Yo escojo una camioneta Chevrolet Captiva vendida por una automotora online y Raúl contacta a una mujer de Chicureo que vende una SUV Urban Nissan Qashqai del año 2013. ¿Este es el auto? Sí. Permiso. Sí. ¿Y cómo anda el auto? No sé. Bueno, lo bien que hace. ¿Este qué año es? 2013. 2013. Entonces, impecable, ¿eh? Bueno, está manchado nomás porque seguramente está guardado, ¿no? Sí, pobre, esto lo fui a sacar de la casa de mi papá. ¿Y este nunca ha sido chocado? No, nada. Esta información no es correcta. Según el informe de Autofact, presenta un remate por pérdida total el 23 de octubre del año 2017. Nuestro investigador insiste. ¿Tiene esos rayones, mi amor? Sí, te dije, pero son cosas que me odio por el año. ¿Y usted es la única dueña? Segunda. ¿Segunda dueña? Otro dato incorrecto. Son tres los propietarios que ha tenido este vehículo. El anterior a Silvia lo tuvo en su poder solo un mes y 12 días y lo compró a los días de haber sido rematado por pérdida total. Ya, lo importante es que está impecable. Nunca ha chocado. No hay ningún problema, nada. Eso seguro. No, yo no puedo andar. No hay ningún problema.